Hoy nuestro invitado especial es este panda, mejor dicho, este pandicornio, pues tiene un bonito cuerno de unicornio en su cabeza y en su interior tiene un montón de sorpresas. Enseguida descubriremos qué tiene dentro. Si nos fijamos, aparte de su cuerno de unicornio, tiene una panza muy redonda, decorada por un corazón. Esta panza se puede quitar y se puede poner. ¿Guardará algo dentro de ella? Vamos a descubrirlo. Si la quitamos y le damos la vuelta, nos encontramos con este frasquito. Vamos a ver de qué se trata. Si os fijáis, el frasco tiene una etiqueta que pone Magic. Se trata de una poción mágica de unicornio. ¿Con qué harán los unicornios o los pandicornios sus pociones mágicas? Pues vamos a abrir el frasco y lo vamos a descubrir. Pues se trata de una masa elástica de color morado. ¿Será slime? Esta poción mágica sirve para darle color al cuerno del pandicornio. Por eso el pandicornio la guarda con tanto cariño debajo de su amorosa panza. Así que voy a taparlo para que no se seque y lo voy a volver a poner en su lugar para que este pandicornio siga teniendo su cuerno de colores. Si os fijáis bien, en el lugar donde estaba la tripa redonda hay una puertecita secreta. Si la abrimos, nos encontramos con que dentro hay un montón de cosas que guarda este pandicornio. Vamos a descubrir qué son. Lo primero que encuentro es esta piruleta. Se ve que a este pandicornio le gusta mucho el dulce. Vamos a ver qué más me encuentro dentro. ¡Vaya! Un huevo de pandicornio. Este tipo de huevos son negros con puntos blancos, pero no son huevos de verdad, porque los pandas no ponen huevos. Solo se llaman así por su forma. Dentro de ellos se encuentra un ingrediente muy muy esencial para hacer algo que les gusta mucho a los pandicornios. Vamos a ver qué es. Y dentro encontramos una harina especial para hacer los pasteles que más les gusta a los pandicornios. Ya hemos dicho que son muy muy golosos. Voy a continuar buscando dentro del panda y me encuentro con este otro pastel. Es muy parecido a una dona. Y este tipo de pastel está relleno con uno de los colores que forman el arco iris. Vamos a ver cuál de ellos es. Pues vemos que está relleno de color amarillo. Dicen que los pandicornios utilizan el color que más les gusta del arco iris para hacer este tipo de pastel. Así que ya sabemos de este panda que le gustan mucho los dulces y que le gusta mucho el color amarillo. ¿Y sabéis quién ayuda a los pandicornios a crear este tipo de pastel? ¿De dónde sacan los pandicornios el color de los arco iris? Esta nube le proporcionará todos los colores que el panda quiera para crear sus pasteles. Fijaros qué arco iris tan largo tiene dentro la nube. Así que este pandicornio podrá hacer muchos pasteles. Vamos a ver qué más cosas tiene dentro. ¡Vaya! Un helado de unicornio. Es normal que a los pandicornios le gusten los unicornios. Y dentro también me encuentro con este panda. Este panda se trata de un bolso en el que los pandicornios guardan su juguete favorito. Dentro nos encontramos con algo rosa. ¿Ya sabéis lo que es? Tiene una textura hipnotizante. Sí, se trata de arena mágica. Bueno, he metido todas las cosas dentro del panda, le he colocado su panza y ahora vamos a ver qué contiene su cuerno. Dicen que dentro de los cuernos hay cosas muy bonitas. Así que se lo voy a quitar, no os preocupéis porque luego se puede volver a poner. Y dentro nos encontramos con un montón de estrellitas. Fijaros qué bonitas que son y cómo brillan. Dicen que cada una de estas estrellas sirve para pedir un deseo. Así que este panda podrá pedir un montón. Si os fijáis y sois observadores, debajo del cuerno también encontramos una pequeña puertecita. Vamos a ver qué se esconde dentro. Esto me recuerda mucho al huevo de panda que hemos visto antes, pero esta vez es bastante más grande y no tiene puntos blancos. Vamos a ver qué contiene dentro. Pues contiene esta masa verde, elástica y blandita. ¿Será slime? Puede ser. Pero dicen que esta masa sirve para que los pandas puedan hacer cumplir sus sueños. Ellos deben de juntar sus estrellitas a las que les piden deseos con esta masa. Y fijaros qué bonito queda. Cuando estas dos cosas se juntan, todos los deseos del pandicornio se harán realidad. ¡Oh qué bonito! Pero vamos a seguir viendo qué más cosas hay dentro. Me encuentro con esta masa de color rosa que no sé muy bien lo que es y si nos fijamos tiene unas cositas incrustadas dentro. Con la ayuda de unas piezas voy a sacarlas. Pues me encuentro con esta rodaja de naranja. Le gusta el kiwi, una de manzana, una de sandía. Por lo que veo a este panda le gusta mucho la fruta, así que eso está muy bien. Y un pastelito. A este panda no se le olvida el dulce. Dentro también tiene esta cosa tan extraña. Es blanca, con unos puntos negros. ¿Será alguna fruta rara? Y fijaros, dentro tiene unas cosas que se mueven. ¿Qué forma más extraña tiene? Vamos a ver qué contiene dentro. Pues fijaros, estas pequeñas bolitas son lágrimas de unicornio. Ya las vimos en el vídeo de qué hay dentro de un unicornio. Las lágrimas de unicornio no son malas, son deseos que se han cumplido. Así que a este pandicornio se le han cumplido un montón de cosas. Voy a devolverle a este pandicornio todas las cosas que había dentro. Se las voy a volver a meter y le voy a volver a poner su cuerno. Y ahora ya sabemos qué cosas contiene dentro un pandicornio. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.